México es el país con más seguidores de Rick and Morty y fue elegido como parte de la gira mundial que tendrá presencia en 16 países. Los fans podrán apreciar e interactuar con esculturas exclusivamente desarrolladas para celebrar la sexta temporada. En este caso, Adult Swing decide iniciar en la megalópolis justo en la alcaldía Coyoacán, en los jardines de la casa de cultura Jesús Reyes Heroles, donde encontrarán a Beth y Supernova enfrentar la amenaza interespacial del World Cup Raleigh. El éxito de la serie ha sido enorme y si eres fan no te lo puedes perder. Encuéntrala. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.